Buenos días amigos, nosotros somos jóvenes de la Universidad Central que hemos realizado un trabajo de emprendimiento, el cual hemos ubicado un local comercial en el Centro Comercial Quito, el cual se llama Grupo Intexma. Les invito a conocer un poco de este proyecto emprendedor, en el cual vamos a participar y vamos a explicarles un poco de su proceso. Los integrantes somos Pablo Jacome, mi persona, Liliana González, Karen Sultaxi, también Pintargote y Kevin Ramiz. Les invito al local, vamos. Buenos días compañeros, nos encontramos aquí en Grupo Intexma con la dueña y la propietaria, vamos a ver qué nos dice y nos cuenta sobre ese emprendimiento. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Pinalgote. ¿Cuál es su nombre? Alisa Bravo. Alisa Bravo. Entonces, ¿nos puede contar un poquito el negocio en sí, en qué se trata, con el emprendimiento? A ver, el Grupo Intexma es una empresa que nos dedicamos a lo que es fabricación de prendas textiles y también hacemos todo lo que es artículos promocionales. Y usted con cuántos trabajadores cuenta ahora? Más o menos tengo directos, unos 10 trabajadores indirectamente tengo unos 5 personas indirectamente que me colaboran. ¿Como proveedores o como...? Como proveedores, hay ciertas cosas que también tercializan, ciertos servicios. Ah, tercializan. Y actualmente tiene, aparte de esta sucursal, ¿dónde está ubicada? A ver, no. Este es un punto de venta que iniciamos hace dos meses. Realmente las fábricas encuentran en las florestas. Ah, en las florestas. Y tenemos ya 16 años en el mercado. ¿Puede contar un poco de la personalización? ¿Con quién nomás personalizan? A ver, personalizamos todo lo que son camisetas, gorras, jarros, llaveros, esferos, agendas. Alicia, yo ahorita voy a preguntarle, ¿cómo surgió el negocio? ¿La idea? Sí, la idea del negocio. Bueno, esta idea fue de mi esposo realmente. Él fue el que inició, iniciamos haciendo lo que son bordados. Después, como ya le salió un buen contrato, decidimos comprar máquinas para dedicarnos a lo que es la fabricación. Y desde esa fecha nació la idea. Como vimos que si era un negocio que teníamos duro, decidimos continuar. ¿Y cómo ha ido evolucionando el negocio? A ver, yo creo que como en todo negocio, tiene sus altas y sus bajas. Hay épocas que son buenas, hay épocas que son malas, pero toca seguir. O sea, más... Sobre la gestión, ¿me podría comentar qué ha sido lo más difícil para ustedes dentro del campo del emprendimiento? A ver, lo que más difícil nos ha resultado es competir con las grandes empresas. Nosotros como microempresarios tenemos muchas desventajas. Y una de las desventajas es lo económico. Usualmente, al mercado que vamos, que son empresas grandes multinacionales, ellos siempre apuntan a que tú tienes que darle un mes de crédito, 45 días o 60. Mientras tú fabricas, es un tiempo demasiado largo para cobrar tu dinero. Y obviamente, un negocio pequeño no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos toca competir con empresas ya muy grandes. Y ese ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido. Y con el tema del financiamiento, ¿me podría comentar cómo lo ha realizado? ¿Cuál ha sido el método al que ha acudido para ese emprendimiento? Bueno, usualmente, inicialmente yo pido el 50% al cliente y contra entrega el salto. Porque no puedo financiar inicialmente. Ahora ya lo logro porque ya tengo 16 años en el mercado. A créditos no he recurrido porque realmente aquí en el país te pide muchos requisitos para dar con crédito. Y si tú no tienes un aval, ¿cómo avalar un crédito? Definitivamente no te voy a dar. Y no hay empresas ni instituciones que te ayuden con lo que es financiamiento para microempresario. Al menos yo no conozco ninguno. Vamos a ver más sobre el proceso de las camisetas personalizadas. Alicia, ¿nos puede informar qué materiales utilizar? A ver, para la elaboración de las camisetas utilizo lo que es polialgodón, que es una composición 65% algodón y 35% poliestro. ¿Por qué utilizo este material? ¿Por qué? Porque el algodón 100% se encoge. No se puede meter en la secadora porque se encoge la camiseta. Entonces, por eso utilizamos lo que es el polialgodón. De ahí, para personalizar, utilizamos dos técnicas, que es el vinil o el sublimar. Pero para sublimar, siempre la camiseta, la base tiene que ser blanca para que coja cualquier color. La sublimación es la tinta que se diera a la tela, al calor. Y el vinil igual, se diseña el logo en vinil, esto es el vinil, y de ahí se pega al calor igual en la frente. ¿Ponen de algún catálogo para los clientes, o ellos pueden traer la imagen que ellos gusten? No, ellos tienen que traer la imagen que ellos gusten. Lo que yo hago aquí es diseñarla para que sea apta para el corte en el vinil. Y ya, eso es. Y bueno, para finalizar la entrevista, ¿qué era lo que nos puede decir? ¿Cuál es el objeto social de su empresa? Bueno, la finalidad, como en todo negocio, es generar ingresos para mi familia. Pero aparte de eso, también estoy generando plazas de trabajo para otras personas. Y por ende, estoy mejorando su situación económica. Esa es mi idea, ¿no? Qué bueno. Bueno, y para concluir, si nos podría ayudar como un consejo, una recomendación para nosotros, como emprendedores, para todos los que nos puedan servir, ¿qué nos podría decir como emprendimiento? Bueno, mi consejo sería que si tienen un emprendimiento, si tienen un sueño, luchen por ellos. Si ustedes creen, lo primero que tienen es que estar convencidos de lo que quieren. Aquí vemos las camisetas, los colores que están disponibles. Igualmente se ve el material. Y aquí están las gorras que también se ofrecen con personalización, al igual que los jarros. Aquí están los jarros cerroceros. Y los jarritos, los jarros cerroceros, que igual son personalizados. A mí me pareció interesante cómo cambiaron de estrategia, hace mucha competencia. Pasaron de vender a por mayor a fabricar personalizadamente, con tal de satisfacer las necesidades del cliente. Bueno, yo me gustó mucho lo que dijo la señora Alicia, de que si tienen un sueño, lo persigan y que desistan. Es lo que hizo la señora y ahora ya tiene su negocio, que es muy bueno, la verdad. Yo comparto la idea que nos contó ella, que pasaron simplemente de fabricar, que también es otro de los puntos importantes, que al fabricar ellos mismos las prendas y personalizarlas tiene un costo mucho más barato, que es lo que hacía que a cualquiera otro local donde personalizan, y salen un costo muy barato, muy económico. Gracias.